Música Cuando de fuerza de voluntad, perseverancia y trabajo duro se trata, sin dudas hay que hablar de Diego Isabel, a quien todos conocen como digna. Fue durar la niñez, pero también se le saca aprendizaje, no aprende uno, aprende a defenderse, aprende a valorar las cosas que llegan a tu vida. Las precariedades de su familia la obligaron a que desde adolescente se olvidara de sus propios anhelos en que ese momento tenía para dedicarse a ser madre de sus hermanos y ama de casa. Que mi madre se trasladó a España cuando yo tenía apenas 12 años y yo tuve que hacerme cargo de mis hermanos más pequeños. Digna se tuvo que olvidar de sus estudios porque le era imposible continuar. Tuve que abandonar mis estudios porque tenía que dedicarme más a mis hermanos, cuidarlo, cuidarle su higiene, cuidarle sus alimentaciones y hacer ya prácticamente su madre, solo estaba en compañía de mi padre. Mi padre salía a la calle y yo tenía que hacerme cargo de mis hermanos, tuve que estudiar de noche. Amante de la belleza, desde los 14 años comenzó a trabajar en un salón y se convirtió en una estilista innata. Que tuve siempre buenos dotes para eso porque me encanta y desde pequeña así me metí a un salón a aprender y ni siquiera estudié en una academia porque no tenía la posibilidad de pagarla. Luego se casó y procreó cuatro hijos con su pareja. Cuenta que no fue nada fácil. Tuvimos un inicio fuerte. Hace 30 años comenzó a emprender y motivada por su esposo decide poner su propio salón de belleza. Pudimos empezar a conseguir las primeras cosas más necesarias y ahí continuamos. Primero en mi casa, o sea, habilitábamos una parte para el salón y otra parte para vivir. Cuenta que se entregaba a tiempo completo a esa labor. Luego ella y su esposo pusieron un colmadito para conseguir más ingresos para la casa. El colmado lo pusimos, fue más adelante de aquí, rentado en un localcito, una casetita prácticamente muy pequeña. Dikna siempre pensaba llegar más lejos, así que trabaja como peluquera, ayuda a su esposo en el colmado y por las noches vende hog do. Todo con el propósito de crecer como familia y lo han ido consiguiendo. Todo lo que he logrado, gracias al Señor, ha sido en base a nuestro esfuerzo. Ahora ella y su familia son dueños de un amplio local en el que tienen instalado un colmado grande, una tienda y su amado salón. Tuvimos que fajarnos duro para poder lograr conseguir esta esquina, luego seguir haciendo préstamos en los bancos y empezar el local del colmado primero. El salón yo lo continué en la casa. Pero como perseverante que es Dikna, jugaba religiosamente el loto porque tenía otros planes para trabajar con menor intensidad. Mi esposo siempre ha estado preocupado por hacer dos apartamentos encima del local para renta, encima de la casa quiere hacer dos apartamentos más. Esos planes ahora los podrá realizar sin necesidad de endeudarse y su intención de estar más tranquila y trabajar menos se convirtió en una realidad el pasado 25 de marzo al resultar ser la ganadora de 20 millones de pesos. Gracias a Leisa, tú única loto. Bueno, esta es la oportunidad que me da Leisa para mejorar mi vida aún más, para que continúe a lo largo de mis años, que espero sean muchos para disfrutarlo, un poco más acomodada y un poco más sosagada. Jueguenla a loto. La fábrica de millonarios de Leisa continúa en eso. ¡Gracias!